Miren, pues seguimos amigos, ya seguimos, ya viene siendo el arco, pero por el otro lado. Y ahorita dice el capitán que estamos en mar abierto, ya es el pacífico, no, ¿qué dijimos? En el pacífico se divide. Hay mucho marea, mucho. Hay que nos quedamos sin gasolina, pero no sé, a ver qué va a pasar. ¿Y esa cueva qué onda, amigo? Esa es la cueva del pirata, amigo. ¿La cueva del pirata? La pirata, yo la conozco como el niño que pide el raíz. Se vio entrando a la cueva pegado a mano derecha a una pequeña formación de un niño siguiendo raíz. Dice que hay un niño pidiendo raíz, pero no alcanzó a ver. ¿Y has entrado con esa cueva? Ya lo vi. Sí, 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 dale, dale, mi hijo, no hagas caso. Dele, dele, dele. Dele, está fuerte. Yo prefiero salvar mi vida que un video. ¡Woohoo! ¡Yeah! ¡Ven nomás, amigos! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡A gusto, eh! ¡Ven nomás! ¡Oh, sí, hay mucho liaje, mucho, mucho liaje! Esta es la playa del divorcio, miren. La playa del divorcio. ¡Órale! ¡Wow! ¡Oh, sí! Siempre está así de fuerte, eh. Ya está, vamos a llegar. ¡No! 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 ¡Oh, no, no! ¡Ven nomás las olas, amigos! ¡Cómo pegan ahí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué peligroso! ¡Es peligroso! ¡No crean que es tan fácil, ay! ¡Es difícil! No, está diciendo que a verán que a las varias notificaciones se han caído. Es como el triángulo de las bermudas, aquí dice él. Pero bueno, saludos, saludos.